¡Vamos a los sopados de esta audiencia! ¡Vamos a los sopa! 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 Andamos de color y que merecen igual, ay pobrecito que reque, pobrecito que reque, que reque, que reque, que reque. Y ahí quedó, ahí quedó. Y ahí quedó, a mí los papás van a poner para todos ustedes. Para los botes, oigan, miren. ¡Trayecto norteño! Déjame ir, déjame ir, siga tu propio sendero, y respira la pobreza. ¡Trayecto norteño, buscándote un palcito, porque yo no te quiero!